¡Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo retrograma! ¡Estoy aquí con Andrés! ¡Muy buenas parceros! ¡Y con Vicente! ¡Hola amigos! ¡Y yo soy Jonathan! Y bueno, como siempre en los retrograma empezamos con la sección de noticias. En la sección de noticias, las demás, las noticias que nosotros decimos, las evaluamos con emojis. Tenemos los típicos de pues me gusta, me enfada, me tristece, me encanta, me divierte y me sorprende. Creo que los he dicho todos, no lo sé. Pero bueno, el caso es que, como siempre, de los noticias, pues empieza nuestro amigo Andrés. Bueno, pues yo hoy vengo con un mentristece, porque, a ver, me parece ya bastante lamentable, entre comillas, pagar 20 euros por un juego que no te viene en formato físico. Bueno, estoy hablando de Minecraft. La noticia es que Minecraft han subido 4 euros el precio del juego en Europa. de 19.95 pasará a 23.95. Vale, dices, son 4 euros. Pero es un quinto del precio, ¿eh? Sí, pasas de... Es un 20%. Pasas de 20 euros a 24. ¿Para todas las plataformas? Creo que es para la de PC. Diría que sí, porque ahora que lo has dicho, o sea, me echo un momento así en la cabeza. El otro día, cuando estuve en el game, intentando alquilar un Chartered 4, no fue posible. Ya llegará. Vi que el Minecraft de la PS Vita, que estaba justo al lado de lo de estos alquiler, había subido a 24 euros. Ah, pues... ¿Ves? Y me extrañó, fue, joder, yo me lo compré hace como dos años, ¿vale? Y me costó 18 o 16 euros. Pues me costó más barato de lo que era y ahora han subido el precio. A mí me costó 20. La cosa es que lo que han dicho ha sido que, bueno, como el juego se ha ido actualizando mucho, en 2009 cuando salió era mucho más barato que ahora porque ahora tiene mucho más contenido. Me da igual el contenido. O sea, me da lo mismo que me digas el contenido o no. Llevas vendiendo una barbaridad desde que salió. Puedes permitirte seguir teniendo los 20 euros y más cuando no has un CD. Sobre todo hablo del de PC. Yo me lo compré en su día y te sale un... Ya ni siquiera el link de descarga. El link de descarga te lo puedes descargar igual. Pero te sale, pues eso, un usuario y un password. Tú conectas y puedes jugar. Es, no sé, me parece muy triste el hecho de que suban un juego cuando ni siquiera lo sacan en formato físico. Si me dijeras, vale, te sacamos un DVD con el juego con 4 tonterías y te lo vendemos a 30 euros. Eh, perfecto. Pero subirle el precio sin haber formato físico para mí es triste. Ahora mismo Minecraft es como invertir en algo. Lo voy subiendo, tú invertes ahora, lo pagas y porque va... Sí, algo así. Es la caída de los juegos, seguro. Además, yo qué sé. Piensa también que ha llegado ahora a comprar Microsoft y tienen, imagino que más planes para Minecraft. Pero... Las HoloLens, por ejemplo. Sigue siendo... Las HoloLens, por ejemplo. Sigue siendo un juego plagado de bugs. O sea, en la 1.9, yo sigo teniendo bugs de iluminación. Me parece lamentable, pero bueno, yo qué sé. Pero también usas el mod este para que vaya más rápido. Ni Optifine ni nada. O sea, con el plano, con Minecraft plano, Minecraft Vanilla, sigue habiendo bugs. ¿Vanilla se llama? A ver, cuando tú a un juego no le pones mods, es Vanilla, en general. Es como por defecto. A lo Bolivian le pasa igual, o sea, sí. O sea, es... De hecho, el Optifine lo que hace es mejorar eso. O sea, tienes... Con los mods puedes mejorar todo. Pero bueno, hoy no sé... Eso. Un main tristece. Bueno. Hoy no estoy de buen rollo. No estoy de buen rollo. Tú no estás de buen rollo, imagínate yo. Yo le voy a casar un main fata. Y main fata, algo muy... Es que es algo que me cabrea. De verdad, me cabrea, de verdad. Y es que el otro día vi... Pues esto, cuando estás viendo noticias de videojuegos y tal. Vi que salió a la luz unos vídeos, un metraje, de un videojuego de Bethesda. Realmente era una adaptación de Elder Scrolls Oblivion para PSP en portátil, ¿vale? Y la idea que tenían era de hacerlo en lugar de tan grande como el Oblivion original. Pues era como romperlo en cachitos. Es decir, cada zona a lo mejor era un resto, pero tú te podías... Te ibas a poder conectar con tus amigos en el modo ad hoc y jugar juntos y... Y va a ser muy guay, ¿vale? Y vi vídeos que imagino que lo estaréis viendo ahora mismo sobre impresionados. Y aparte que el juego tenía una pinta estupenda. Se veía súper bien para lo que era una PSP. Eh... Jolín, Bethesda como que lo canceló. Y además ahora los vídeos que han salido los han... Los han vuelto a tirar, ¿sabes? De internet. Es como, no, no, no puedes mostrar esto porque no salió, tal. Es como, joder, ¿qué os importa realmente que saquen un juego vuestro que no habéis sacado a la luz? Que ya nos cabría bastante que no sacarais a la luz algo que tenía buena pinta, de verdad que tenía buena pinta. Porque lo que se vio es una demo que tenían como en 2006, muy preliminar, ¿vale? Estabas en una mazmorra pero podías dar puñetazos, veías el menú que era igual que Oblivion, etc. Estaba guay, de verdad que se veía muy bien. Y... Ya es... Me enfada doble. ¿Qué os molesta? Que saquen un vídeo de un juego que no vais a sacar en la vida. Y, coño, ¿por qué no lo sacasteis? Tenía muy buena pinta. Yo qué sé, es un juego que... Habríais vendido. Sí, yo creo que sí. Porque si lo piensas, los juegos de jugar en PSP con amigos, rollo Monster Hunter, por ejemplo, funcionaron muy bien. Y, a lo mejor, Elder Scrolls podría haber rascado un poquito por ahí. Había sido un juego interesante, por lo menos. Y, nada, eso. Me cabrea. Que a veces Dano tuviera más cabeza y encima tenga mala cabeza ahora de... Jolín, no mostrarlo. Ya, ¿qué más te da? No vas a ganar dinero. No vas a perder dinero. Yo creo que lo de ahora es en plan de... No lo sacamos. Nos hemos arrepentido, quizá, de no sacarlo. Y no queremos que nadie se entere de que no lo sacamos. Pero, yo qué sé. El tirar los vídeos de YouTube realmente da un poco igual. La gente ya sabe que existe. El que lo quiera buscar lo va a encontrar igual, el vídeo. Y, yo qué sé. Pues, mira. Es como algo que se quedó ahí una curiosidad. ¿Sabes? Tampoco hay que hacer más sangre. Entiendo que, a lo mejor, por tema de derechos o cosas lo echen. Pero, yo qué sé. No creo que sea tan tan molesto. Yo me imagino que sus motivos tendrían para no sacarlo. Estudios de mercado, presupuestos y tal. De todas formas, yo agradezco que no saliera eso. Porque yo no me saco bachiller. Si eso llega a nuestras manos. No me tuvieron en cuenta. Mira, ya tuvimos nuestra enganchada Monster Hunter 3, me parece. Y si nos ponen un Oblivion ahí, yo igual sigo ahí dentro. Sí. ¿Sabes? Pero hubiera sacado un Skyrim chiquitín para la vida. Piensa eso. Si la vida entonces estaría hasta viva. Piensa eso. Un rollo sobre harto online este con el gotero en casa. Hubiera sido una locura. Ya está. Ya está. De alucinar. Se acabó la vida. Dale, Vicente. A ver, pues yo traigo un... Más relajado que estos dos. Yo traigo un me gusta. Es que los que nos gusta jugar retro y eso sabemos lo difícil que es jugar a juegos clásicos y eso. Si no tienes la consola, como suele pasar en muchos casos. Por suerte siempre salen colecciones y esto es lo que os traigo hoy. Es que SEGA ha anunciado que va a sacar en Europa un juego que es básicamente una colección de clásicos de la Mega Drive de SEGA. Hay un montón de juegos y van a venir en plan con 3D y todo para Nintendo 3DS. Que está bastante bien para... Por ejemplo, aquí en el piso no tenemos una Mega Drive. Por ejemplo, mucha gente tampoco lo tiene y tiene auténticos juegazos que son completamente temporales y pues jugado en plan portátil. Va a salir el Afterburner como el de la Saturn. Ah, el de la Saturn, el de la Master System que tenía 3D con las gafitas aquellas. Hostia, es... Molaría que fuera... Si, imagino que lo habrán hecho similar el efecto del Parallax en la 3D. No, no sé cómo lo habrán hecho, imagino que sea... Estará guay. Bueno, ni idea. Eso ya... Uno de los que se juegue ya se vea, pero... No sé, simplemente... Solo pienso que tendrías el Sonic en la 3DS y sería perfecto. Claro, un montón de juegos que para ir por ahí... Sería todo perfecto. Es juegos de eso, de ir en metro o en bus o en lo que sea o estar tirado viendo la tele... El concepto, Sonic en la 3DS. Sí, sí, completamente. Hace 20 años hubieran ardido gente en plan, como al final de la... En busca de la alca perdida, ¿sabes? Con la cara derritiéndose y todo. Se hacen las olimpiadas y todo junto. Sí, sí, no. Pero igual... Igual ahora me empiezo a pensar si pillarme una 3DS. Es que no sé mucho de portables, pero... Justo para la Mega Drive. Para jugar a la Mega Drive en la 3DS sería raro, pero yo que sé lo mejor. Sí, podría ser. Y si el 3D, no sé, igual si es un poco chusto lo que sea, es tan fácil como se desactiva y tienes los clásicos de toda la vida, ¿sabes? Pues sí, sí, eso está bien. Un saludo, Chega, muy bien. Bien, Chega, va. Solo viven a base de recopilatorios y de virtual tenis, pero... No hace falta más. No hace falta más. Bueno, pues pasamos, si queréis, ya al tema de debate de hoy. Y, bueno, como siempre lo habéis visto en el título. Pero hoy vamos a hablar de los servicios online, de las consolas, servicios en la nube, servicios satélite... Todos esos rollos. Hoy es el día en el que, como venimos Andrés y yo calentitos, vamos a dejar caer todo el peso de la ley sobre Sony, sobre Microsoft. Y también hablaremos un poquito de lo que se hacía antes. Porque las cosas así en la nube, comillas, empezaron con Super Nintendo y con Mega Drive. ¿Qué cosas? Bueno, empezaron incluso antes, creo. Pero Super Nintendo y Mega Drive fueron como las primeras en las que tuvo cierta acogida y salieron un montón de juegos. En Super Nintendo, por ejemplo, salió el Satellaview en Japón. Y era un servicio que, bueno, tú te conectabas y tenías ciertos juegos exclusivos, solo que de hecho no han salido a la luz. Y otras versiones de juegos que ya existían. Y tú ahí te conectabas a una cierta hora, te los descargabas, los jugabas y eso, tenías que estar suscrito. Como ahora teníamos el Plus o el Gold, pero bueno, super guay. Y en la Mega Drive pasó algo así. Bueno, realmente en la Genesis, en Estados Unidos, Sega sacó el Sega Channel, que era algo así también. Tú te conectabas, te bajabas los jueguitos y jugabas. Y estaba guay. Pero bueno, vamos a hablar ya del Plus y del Gold. Y aquí le voy a pasar la pelota a Vicente porque... Sí, que empiece Vicente porque... Vicente es el experto del Plus. Hay mucho que comentar sobre, bueno, el sistema de negocio tradicional versus, digamos, suscripción como Netflix o eso. Sí que luego debatimos. Bueno, vamos a hacer la mierda ya. Lo del Plus, yo el Gold no puedo hablar mucho porque no he tenido, pero el Plus me tienen contento. O sea, porque es que hace un par de años era la hostia. Yo juego a los Batman de... El Batman de la Camp City. Sí, wow. Tanticos jugazos. Uncharted 3, por favor. Dieron el Uncharted 3, que es que... Y ahora me tenéis con juegos de naves genéricos para la Vita, que la tengo ahí cogiendo polvo porque no me dais juegos decentes. De hecho, dieron dos, el Uncharted... El Golden Abyss. El Golden Abyss y el... Juegote, por cierto. Y el Gritty Rush. Sí. Que son los dos juegazos de Vita. Sí. Los dieron con el Plus y fue como, ya hemos cumplido. Vamos a ver, mierdas, que no quiere nadie y que vendemos por dos euros en la Store. El que no han dado nunca y la gente sigue esperándolo. Yo creo que, ya de forma iluso, es el Tiraway. Yo lo espero. Es el juego que decían, no, el Tiraway lo darán... No, no, no lo van a dar. Olvidaos ya. Van a quitarme ese Plus de la Vita que dale el Tiraway. Lo darán el último mes en plan. Ojalá lo quiten, en serio. A la semana que viene, o sea, al mes que viene y ya no hay para Vita y el último es el Tiraway. O lo quitamos. Ojalá, ojalá. En serio, porque... No, no sé. Y mientras sigan saliendo juegos, que sigan saliendo Plus. O sea, no... Pienso que si pagas un servicio y estás pagando cuarenta y tantos euros al año y tienes las tres consolas, no pueden... Ellos no pueden quitarse al público por poco que tengan de la Vita. Si hay alguien en la Vita que está pagando esos treinta euros, si está pagando trimestral o los cuarenta y cinco euros, pues no puedes chapar el servicio y que se le quede un año muerto el Plus. O sea, tienen que tener muy claro que a esa gente que está suscrita solo por la Vita no les vaya a salir el dinero de nada, porque si no van a haber quejas. Y yo lo entiendo, que van a haber quejas. Porque en la Vita no hace falta el Plus para internet, no hace falta nada. Es simplemente por tener juegos que, al fin y al cabo, seguro que habrá gente que jugará los juegos de la Vita de todos los meses. Porque a lo mejor hay gente que le gustan los juegos de naves genéricos, ¿sabes? Quizá no sea para nosotros. No, seguramente. Pero creo que no deben quitarlo todavía. Al menos sin avisar una antelación, porque una antelación grande. Es decir, hostia, para el 2017 no renovéis el Plus si tienes la Vita porque no vamos a poner más juegos, ¿sabes? Pero no pueden decir de un mes para otro, eh, chapamos aquí porque van a haber hostias. Yo prefiero que no den juegos a que den lo que están dando. Yo, cien por cien. Yo creo que deben chapar la... Porque el no ya lo tienes. Quiero decir, ya no tienes. El no jugar el juego ya lo tienes. ¿Te lo den o no te lo den? Si no te gusta, no lo juegas y te gusta lo juegas. ¿Por qué vas a perderlo? Porque esto es peor. En serio, es que los juegos que dan... Igual, de vez en cuando... Dio en Wacamelee, de hecho, que ese sí que estuvo bastante bien en Wacamelee. Pero... Es que eso al... Le añades valor a algo de gratis. Si no lo gustan los juegos. A mí realmente Vita... O sea, la Vita en sí no me gusta. Los juegos que hay para Vita en general no me gustan porque son casi todo plataformeos y japonesadas. Sobre todo japonesadas. Japonesadas y plataformeos. Y muy buenos RPGs. Joder. No lo sé. El Is es esta. Esta para Vita, el Is. Claro. El Is es de Vita. El Is es de Vita. El Is es calceta. Es igual. La calceta la haces tú. Por las tardes. Como usuario de PlayStation 4, tengo que decir que me parece un truño así de grande. Sí, en PlayStation 4. O sea, pero así. En plan... Cuando vas por el campo y ves los truños de vaca, pues así. Es como... No sé. O sea, yo me lo saqué. Me pillé el plus el primer mes que lo tuve. Que tuve la videoconsola. Te lo regalaban. Vale, pues... Otro mes después. Sí, es verdad. Te regalaban un mes, pues... No, a mí no me regalaron. Como que no. Si eras usuario nuevo, creo. Y tenías la Play 4 nueva. Creo que te regalaban... No lo sé. Te dejan 30 días, creo. Pues tuve. Creo que no. La primera es gratis. A mí no. Creo que no, eh. Claro, pero tú ya tenías Play 3. Pero no me llegó código ni nada con la Play 4. No, claro que no. Es que nosotros... Eso es simplemente la promoción de... Cuando tú entres en la store, ¿vale? Y eres usuario nuevo, te dejan. No, a ver. Hace 30 días más. Yo lo hice una vez. No sé si lo tenía o no, pero bueno, es igual. Me pillé un mes de plus que regalaban el... De hecho, me lo pillé por ese, simplemente. Este que es un rollo aventura gráfica de la Primera Guerra Mundial. Sí, el Valiant Hearts. El Valiant Hearts. Que siempre había querido jugarlo y me encantó. Está bien. Y no me arrepiento de haberlo pillado. Pero... No. O sea, los juegos que están sacando para Play 4... No tengo nada en contra de los indies. De hecho, Minecraft era indie en su momento. Ahora ya, después de comprarlo en Microsoft y demás, pues bueno. Pero bueno, es igual. Es un juego indie y me encanta Minecraft. Pero, por favor, regaladme algún juego que aunque no sea AAA, pero que sea decente. Que sea decente. Que no sea el típico juego indie que han sacado hace... Tres meses o cinco meses y... No lo venden en ningún lado. Entonces, vamos a sacarlo ahí. O el que te estrenan. O el que te estrenan, sí. Pero yo que sé. Ahí hay de todo. No sé. Por ejemplo, el Rocket League salió en el Plus. Por ejemplo. Y eso fue... Tampoco es verdad que nadie se lo esperaba aquello. Pero fue un melocotronazo importante. Y mucha gente lo tiene de gratis. Yo, por ejemplo, ese mes no tenía el Plus. Y ahora me arrepiento un montón porque no tengo el Rocket League. O sea, es como... Le veo jugar a él y me da envidia y no sé si me lo pillan en PC o cómo. Pero... Pero lo quiero. Yo me lo acabaré pillando para PC. Pero... Pero lo quiero. No sé. No me... No. Han dado muy buenos juegos. Han dado muy buenos juegos. Indies. El Limbo, por ejemplo. Lo dieron también. El Rocket League, por ejemplo. El Tropico 5 este mes lo han dado también. Que... Pero el Tropico 5 para videoconsola... No sé. Es un juego... El control es muy bueno. No... Si se ha bien adaptado. No lo sé. No lo he jugado, eh. No sé cómo es el control. Pero me pasa como con los de estrategia rollo Age of Empires y por ahí que sacaron para videoconsola y es como... No. Este control está muy bien. No sé. No sé. Es una pena que han dado... Han tenido meses tan buenos y ahora están como... Sí. Yo entiendo que ahora el servicio te añade... Eh... Bueno... Eh... Jugar online a Play 4. Que también lo tienes eso. Pero... Es que... No. Eh... De hecho, algo que quería decir que me parece fatal de PS Plus. Que por lo menos en el Gold de Xbox lo tienes. Tú pagas el Gold, te descargas el juego y ese juego es tuyo. Puedes jugarlo aunque no sigas pagando el Gold. En PlayStation no. O sea, en PlayStation yo ahora mismo tengo... El Rogue Legacy, por ejemplo, lo tengo también. Y no puedo jugarlos. No tengo el Plus, no puedo jugarlos. Los tengo instalados, pero ahí está. Me sale el candadito y... No, no. Necesitas entrar en tu cuenta de PSN Plus para... Sí, The Circle. O sea, Plus. Me parece... O sea, tú has pagado por ese juego. ¿Por qué no puedes volver a jugarlo? Yo puedo entender que es como si... Ahora dejas de pagar Netflix, ¿sabes? Sí, es como un alquiler realmente. O sea, tú no puedes bajar el capítulo de Netflix y verlo. Porque en el Gold lo que pasa... Piensa que... Por suerte o por desgracia, Microsoft va detrás. Ahora mismo, ¿vale? Y Microsoft te tiene que dar... Te tiene que dar facilidades, te tiene que dar cosas para que... No. Tú le veas más valor a Xbox One y al Gold que a Play 4 y al PlayStation Plus. Y en este caso en el Gold están dando últimamente, al menos comparativamente, juegos mejores. Sí. Porque han dado el Tomb Raider, el primer reboot, esas cosas. Han estado dando juegos más bien últimamente. Sí, sí. Y pasó en la generación anterior justo al revés. O sea, Sony se sacó de la manga el Plus porque iba detrás. Sony se sacó de la manga el Plus y empezó a poner juegazos. Que si el Batman, que si los Uncharted, que si tal, que si igual. Y el poder jugar gratis sin tener que pagar. Pero eso lo tenían del principio porque sabían que no tenían una plataforma tan establecida como Microsoft. O sea, no te podían cobrar porque sabían... Ellos no tenían como servidores propios y estas cosas. Eran como... No lo tenían también montado como Microsoft en aquella época. Por eso lo han tenido que montar para esta generación y ahora te cobran. Pero lo del Plus se lo sacaron de la manga porque iban detrás. Porque tenían que darle valor a Play 3 que no tenía. Porque los ports iban mejor en Xbox 360, etcétera, etcétera. Y ahora pasa al revés. Ahora es Microsoft la que va a rebuche. Pero creo que llega un punto en el que tienes que... Yo que sé, como que centrar el servicio. Si vas a hacer un servicio... Yo no digo como diciendo de no deis juegos, ¿vale? O sea, sigue siendo un servicio y al fin y al cabo, jolín. Realmente pagas por el internet. Está bien que te den los juegos. Pero que piensen un poco en qué puede haber de bueno en eso. Si sacas buenos juegos, el servicio se reevalúa y más gente lo va a comprar. Y si esta semana viene... O sea, este juego sale tal semana... Yo que sé, si das el anterior... Yo que sé, pongamos el... Cuando salió el Rise of the Tomb Raider, pues salió el Tomb Raider, ¿vale? En la Xbox. Y es como, bien, ¿sabes? Por lo menos la gente probó el anterior. O salió el Metal Gear Solid V y pusieron Ground Zeroes. Yo que sé, que lo intenten relacionar un poco más a... No te digo que den el juego, que hace dos meses que ha salido el AAA, ¿vale? Pero yo que sé, ahora mismo, pues si dieran el Killzone Shadow Fall, pues... Por ejemplo. Pues vale, ¿sabes? Este lanzamiento de la Play 4 o el Knack. El Knack es como el... Es el tiragüey de la Play 4. No lo van a dar nunca. Solo por la coña. De verdad, pensaba... Pensaba que iba a salir el primer mes de Plus. Toma el Knack. Es por la coña del Plus. No lo van a dar. El Knack, jamás. Porque es como... Ja, ja, ja. El Knack es juego de Plus. Pues se ve que el Mark Ferni este, el de la Play 4, dijo que no lo dais y no lo dais. Tampoco hace falta que lo den. Tampoco hace falta que lo den. Según dicen, pero... Pero es que también tienen juegos relativamente baratos. Imagino que, bueno... Los acuerdos y eso, si es un juego tocho, pues se dará más caro a Sony y tal. Pero tienes juegos de empresas pequeñas, bien, de precio, que tienen buena calidad. O sea, da esos, en vez de darnos 7000 shooters o... Yo qué sé, cualquier mierda. O sea, al menos los shooters son buenos. Pues dices, vale. Pero si encima... A mí me encantan los shooters y no me... Es que no me están dando ningún incentivo para pagar el Plus. O sea, yo los juegos que tengo, sí, vale, podría jugar por internet, pero es que... No me están dando ningún incentivo de decir, vale, te estamos dando un juego que... Porque vas a jugarlo y vas a querer seguir jugándolo y demás y voy a seguir pagando. No, no, es que los que me han dado ha sido como... Bueno, los tengo ahí y si no los juego tampoco pasa nada. Sí, absolutamente. Yo ahora mismo tengo el Plus para jugar online. Porque si va por los juegos, yo me habría suscrito hace tiempo. Porque si no, yo, a mí no me quitéis el Rappel League. Porque... A mí no me quitéis la deuda esa. Tengo que decir que me compré el Plantas vs Zombies, el Garden Warfare 1. Y no lo estoy jugando porque no me llama el Plus. O sea, sería, pagaría el Plus solo para jugar ese juego. Y no me... Efectivamente. O sea, no tengo tanto interés como para jugarlo. Y me lo compré, me costó 14-15 euros. O sea, que quería el juego. Lo estuve jugando durante un tiempo, pero es ya como... Sin más. O sea, creo que deberían... Es eso, dar mejores juegos, pero ya no en el sentido de... Yo que sé, juegos que creen comunidad, rollo Rocket League, vale. Aunque sea un lanzamiento nuevo, que sea un juego que le dé más valor al servicio. Es de, si no tienes este servicio, este juego no va a ser lo mismo, ¿sabes? Y encima te lo damos para que empieces. Es como... Como cuando lo que decían las madres de la droga, ¿vale? Que te lo ofrecían y la segunda te enganchabas. Pues lo mismo, ¿sabes? Como de la primera es gratis. Pues que te den un juego que... Te coja y digas, hostia, por esto vale la pena pagar un año. O... Yo que sé. Claro que sí, es lo que digo. Que no hace falta que te regalen un triple A, que digas... Hostia, pues... De vez en cuando está bien, ¿eh? Sí, pero... Pero... Dark Knight ahora, el mes que viene, pues estaría de puta madre. Sí, pero... Me refiero que si te regalaran juegos como ese, o... Claro. Yo que sé. O a lo mejor un Battlefield que fuera en plan... Más capado que el completo, no sé, algo. Tú regalas ahora el Hardline y ya está. Y hace un año y medio que ha ido Hardline. Por eso. Nadie juega al Hardline. Le das una segunda vida al juego, los que la tienen en su casa ya que se lo compraron... Vas a volver a sacar pasta, porque habrá gente que volverá a meter pasta porque es un pay to play. Y se quedan los DLCs e irás rodando. ¿No te hace falta que te saquen ahora el Arkham City, por ejemplo? Sí, no. Perdón. El tema está en que, ahora que lo pienso, tampoco es lo mismo como estaba montado antes, cuando empezó PlayStation Plus, que ahora. Ahora, pues Ubisoft tiene su servicio de Early Access, EA tiene su servicio de Early Access. Todos tienen su servicio de Early Access y imagino que, sobre todo con EA, Sony no podrá llamar a la puerta y decir, oye, me da hasta un juego para el Plus, porque ya no, no, ya tengo el Origin Access este y está en Xbox exclusivo. Te jodes, Sony. Tú querías el tuyo, te jodes. Y tiene que ser así. Imagino que también estarán poniendo pegas por ahí, pero... Sí, desde luego. Yo qué sé, tiene que haber... Tiene que haber formas. Yo qué sé. Da el... Joder, busca. Yo qué sé. Tiene que haber... Hay mil juegos. Hay mil juegos buenos. Claro. Y incluso, yo qué sé, también podría incluso añadir un pequeño servicio de películas, también incluso. Pagas el Plus. No sé si Sony tiene... Alguna vez han regalado alguna cosa de esas. Han regalado alguna peli... La de District 9. Creo que la regalaron hace... Como Chusta. Cuando se... Tengo que decir que está muy bien. Tengo que decir que por mucho que me guste el cine, a mí eso personalmente no me haría pagar el Plus. No, es un añadido. No, pero si te vienen los juegos y yo que te dan dos pelis, ¿sabes? Sí, pero... Creo que haría bastante más el hecho de intentar crear comunidad. Yo qué sé. Por ejemplo, sacar algún juego de fútbol que no fuera ni el Pro ni el FIFA. Que fuera más bajito, pero que te creara también ligas internas y cosas así que... Que hiciera interactuar entre jugadores. Antes que... Vamos a regalar más cosas, vamos a poner más cosas que regalamos. O sea, creo que lo que has dicho de intentar crear comunidad sería más importante que el hecho de decir... Ahora te regalamos esto, ahora sacamos un visor de cómics y te regalamos cómics. Que sería lo mismo que las películas al final. Sí, efectivamente. Creo que con eso se equivocarían. Sería el... Para que hagas tu trabajo te voy a pagar más en lugar de ofrecerte mejores condiciones. Vale. Y yo qué sé. O sea, no sé. Tienen ahí remasters ahora que estoy pensando. Tío, regal de Last of a Remaster, ¿vale? Este mes que viene, lo pones... Que ha salido un chart y tal. La gente se vuelve loca. O sea, es como... La Nazanade Collection. O la... Si regalan la Nazanade Collection creo que es mucho de... O sea, yo pago dos años. Son tres juegos. No, no, eso sí que te digo. Me pago ya ahora mismo dos años de... Pero que a lo mejor en Navidad sí que puede salir la Nazanade Collection. Quiero decir, creo que esos juegos que tienes ahí, que son remasters, que no te ha costado demasiado dinero hacerlos, ni publicitarlos, jolín. Tío, ponlos a poner, o ya está. La Nazanade Collection, por ejemplo, podrían hacer en plan de... Llevas un año, te resuscribes por otro año más, te regalamos un... El Nazanade Collection. Ahora, cosas así. Creo que deberían hacer algo así. O sea, en plan de... Eres seguidor fiel, te vamos a dar algo... La gente en Twitch, por ejemplo, esas cosas las hacen. Te suscribes un mes y te... A lo mejor simplemente te saluda. Los dos meses te regalan un juego. O te... No sé. Cosas que digas... Mi fidelidad de seguir el servicio, me lo premian de alguna manera también. O sea... Estaría bien. Estaría muy bien. Creo que... De hecho, claro, estamos hablando aquí un poco en el pre-E3, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor llega y dentro de un mes, justo, que es el E3... ¡Chapa la vita! No, a lo mejor no... ¡Chapa! A lo mejor no chapa la vita, pero... O a lo mejor sí, yo qué sé. Pero que a lo mejor anuncian alguna de estas cosas que estamos hablando, o incluso otra cosa nueva que para darle más bordal plus. Porque tienen que hacer un cambio. Yo creo que están esperando a... A eso. A tener una feria grande en la que anunciar. Que están ahora mismo tirando, pues... Lo que, como he dicho, dice en el fútbol los minutos de la basura, ¿sabes? De... Lo que queda. Queda un mes. Pues este mes, cualquier mierda. Ya, el mes que viene más. No sé. Se llevan mucho tiempo con esta, así como para... Que empiecen, yo qué sé... No sé. Retrocompatibilidad con la PS2, coño. Tienes muchísimos juegos de PS2 ahora que estás sacando retrocompatibles. Sí, salió el... 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 Paraxi. Están los GTA... Si lo hacen, que dejen poner los juegos verdaderos directamente. Que dejen poner el CD. Por favor. Que lo hagan como sea. No sé. No, no. Lo del Retrocompatible ya está hecha con la Play 2. Con CD. No, tú pagas y te bajas el juego nuevo. Claro. Pero tienes que comprar otra vez el juego. Claro. Está reemulado, etcétera, etcétera. Pero... Seguramente... Eh... Había rumores. Ahora que decís eso. Que... Iban a hacer un emulador de PS1 muy tocho para Play 4. En plan de ese sentido. De meter disco y tal. Y para... Yo qué sé. Yo lo espero. Ojalá. 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 Para la Vita. Que el emulador en lugar de ser el de PSP lo remozaran e hicieran otro. Vale. Ya me partiría a la leche. Mmm. Pero bueno. Habrá que esperar al Yurka. Habrá que esperar al E3 para... Para ver cómo acaba esto. A anunciar el nuevo juego de Kojima exclusivo a Plus. O como en Kinoma. La verdad es que tengo ganas de este E3. Sí. Me va a estar guay. Me va a estar guay. Me va a estar guay. Luego obviamente lo comentaremos. La semana previa y la... No creo que supa que el año ha pasado. Bueno. Es difícil. Es imposible. Pero este año es el de las... De las promesas cumplidas. Comillas. Sí. Veremos qué pasa. Sí. Bueno. ¿Queréis que lo dejemos aquí? Pasamos al que estamos jugando. Lleva a echar bilis encima de Sony. Sí, sí. En general de Sony porque es justo el que más tocamos. Efectivamente. Pero bueno. Microsoft sabemos que está haciendo las cosas un poco más bien. Pero ahí habla meses igual que tengan meses malos. Hablamos en general de lo que hemos personalizado en Sony. Pero que los servicios esos tengan calidad, tengan valor. Está muy bien, joder. Y necesitamos que sigan teniendo esa calidad. Porque si no, pues pierden todo el sentido. Pero bueno. De eso. ¿Qué estás jugando tú Andrés? Bueno, pues yo estoy con el Virtua Tennis 4. Tú y todos. Es una novedad. No, no. Pero vamos a... Vosotros jugamos cuando llegamos aquí al piso a lo mejor. Y nos ponemos en el sofá y echamos unas partidas, no sé qué. Pero es que cuando vosotros os vais, yo sigo jugando al modo carrera. Ya, ya lo sé. No sabemos. Y bueno, me creé mi personaje y ahí estoy. Ahora estoy yendo a Wimbledon. Me acabo de pasar. Me pasé un el abierto del Open de Australia, creo que se llama. Me pasé ganándolo. Reventé a nadar en el de París. Le trajeron plátanos esa semana. No, me trajeron plátanos y le dio el tiro de la rampa. Y ahora estoy yendo para Wimbledon. Y la verdad es que básicamente estoy jugando a ese. O sea, ni siquiera he dejado de lado incluso el LoL y demás. Y básicamente estoy jugando a ese. Está muy tocho, eh. Para dejar todo el LoL de lado es muy importante. De hecho, ahora como una semana que... Esta semana ni siquiera he actualizado la última versión. O sea, estoy en Virtua Tennis. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues yo estoy con el Final Fantasy X Remastered HD en la Vita. Gente dice que tiene la Vita en el cajón. Yo ahora he pensado que era el momento de sacarla. Ahora viene el veranito y apetece, ¿sabes? Jugar en la terracita o lo que sea en la Vita. Y nada, estoy... Pues me lo dejé a medias cuando me lo compré. Hicimos a comprarlo, de hecho, cuando salió. Hicimos cambiazo de ese y di el FIFA 10, creo que fue. Y me bajaron 20 pavos. ¿Lo podéis fumar? Sí, sí, fue tal cual. En el Mediamarkt hicimos cambiazo y yo di el FIFA 10. Y me lo cambiaron por... O sea, 20 euros del Final Fantasy. O sea, de lujo. Me salía 20 euros de lanzamiento. Estuvo guay. Y nada, me lo dejé a mitad porque me quedé encallado. Aunque ya me lo había pasado en su época, pues... Esto que va rápido para ver la historia y no había terreno suficiente. Ya me lo he pasado, ya estoy siguiendo. Y nada, muy bien. Además, ha salido esta semana en Steam y me ha dado ganas de recuperarlo. Vita, bien. Yo quería pillarme el de PS4 o el Final de PS4. No sé por qué me apetece más jugarlo en... A ver, lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero bueno, si me da el de esto, ya que no tengo PS4, pues lo enchufo en el PlayStation TV este que me compré. Y lo uso para algo y lo metí en el sofá. Sí. Está muy bien. Está muy bien la cacharrina. Ya no has publicado más. No, no. Por eso. Es exclusivo. Me lo pides de Potra. Pues yo creo que todo lo que estoy jugando ahora mismo, ya lo dije en el retrograma. Estoy compaginando... Bueno, Trópico 5 deja de jugar porque en la primera generación, digamos, porque ahí tienes como generaciones de dictadores. Vamos. Como Pokémon. Y claro, entonces, bueno, se murió uno ya y dice el sucesor. Y cuando acabé, la Play 4 me petó. Error no sé qué. Lleva igual dos horas jugando, pero por supuesto, no hay partida guardada. Recuerdo el no, no, no desde su habitación. Y nada, esa ha sido mi aventura con Trópico 5, ya desinstalar. Pobrecito. Sí, sí, exactamente. Pero es buen juego. Es buen juego, es buen juego, es buen juego. Sí, sí, sí. No, yo hubiera sido jugando, eh. Me dijo, digo, pero no ha pasado. Dice, se me ha borrado la partida, no sé qué. Digo, vas a volver a empezar. Dice, hasta por lo menos dentro de tres o seis meses, no. No, no, no. Tengo el estilo de jugar Guacamelee. Con eso soy más feliz que todos. Está bien, está bien. Bueno. Pues nada, pues hasta aquí ha llegado nuestro Retrograma de hoy. Si os ha gustado dejadnos un like, un comentario abajo, que tenemos ahí el espacio precioso para que comentéis. Si queréis, pues nos lo podéis decir también por Twitter y también contestamos con el hashtag Retrograma. Y nada, recordad en Twitter, ahora que digo el Twitter, nuestro Twitter es arroba RetroStreamers. Nuestro Facebook es RetroStreamers, nos podéis buscar también. Suscribíos al canal si no lo estáis. Es aquí debajo, creo que sale, no sé si debajo de Andrés. No, debajo de Vicente, de hecho. Todo sale en la barriguita de Vicente, debajo, en el botoncito rojo que veis. Podéis suscribiros y si no, abajo, del todo antes de los comentarios también. Y nada, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Un abrazo. Chau, amigos. Chau, Aos.